Verás como al final Regresas a mi tiempo que es de rosas Días abiertos de luces partidas Desde tu sonrisa guardada de sol ¿Qué más puedo hacer si no cantarte una canción? ¿Qué más puedo hacer si no vivir, vivir en vos? ¿Qué más puedo hacer si no cantarte una canción? ¡Gracias! 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 ¡Y qué más puedo hacer! ¿Qué más puedo hacer para que vuelvas? ¿Qué más puedo hacer? No, no me dejes ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer?